hola a todos este vídeo es de preguntas y respuestas aquí les estaré aclarando las dudas que ustedes tienen las preguntas más recurrentes que ustedes me hicieron sobre los lavados con sal marina y el uso de la aloe vera estos productos funcionan en caso de rinitis y también para la sinusitis yo sé que eso trajo mucha confusión porque por momentos mencionaba sinusitis y por momentos mencionaba rinitis pero la sal marina y el aloe vera funciona para ambos para la rinitis y para la sinusitis y bueno en este caso estaremos respondiendo las dudas que ustedes tienen primero hablaremos sobre la sal marina sobre los lavados con sal marina o sal del himalaya una pregunta muy recurrente es en cuánto tiempo se puede ver los resultados los resultados son inmediatos porque una vez que realizas los lavados descongestionas y por ende desde ya empiezas a respirar mucho mejor así que los resultados se ven desde la primera lavada a ver otra duda que tienen es dices tres veces al día pero no dices por cuánto tiempo bueno esto es cierto la verdad es que yo me centré en la rinitis crónica atrófica o también conocida como ocena lo que pasa es que de algunos puede ser alergias estacionales y eso se quita si se puede quitar esa rinitis pero si es rinitis crónica los lavados deben ser constantes siempre es decir si tienes rinitis crónica y peor si es atrófica los lavados tienen que ser parte de tu vida otra duda es esto tiene alguna contraindicación contraindicación porque los médicos porque los médicos no lo recomiendan pues contraindicaciones no y los médicos deberían recomendarlo porque es barato y es súper bueno ahí ya nos estaríamos desligando de la industria farmacéutica quizá por eso no lo hacen otra duda es no más bien aquí es a ver si tienes que inyectarte en la nariz tengo miedo esto pues si es con una jeringa que se van a realizar los lavados obviamente es sin la aguja y no hay nada que temer sólo son lavados no son inyecciones bueno otra duda es que el agua debe estar tibia para hacer el lavado pues si el agua de preferencia debe estar tibia o al menos a temperatura ambiente para que cuando te hagas los lavados no te afecte en nada preferentemente usen el agua hervida pero tibia a ver veamos otro es lo que pasa es que si le agregas mucha sal te arde mucho las fosas nasales y es un ardor insoportable bueno algunas personas son menos tolerantes al agua con sal para que no les afecte usen menos sal o pueden usar también la sábila la sábila es muy suave es amigable y si eres de las personas que no tolera el agua o sea los lavados con sal pues el gel de la aloe vera igual funciona los lavados nasales la sábila igual son muy buenas ambas otra duda es que es normal que al hacerlo duelan los oídos pues no no es normal si les pasó esto es porque hicieron mal el lavado y les entró agua pero puede que suceda esto la primera vez pero una vez que ya tengas más práctica se te va a ser muy fácil realizarte los lavados cada vez otra duda es tres veces al día durante cuánto tiempo un mes tres meses un año esto depende de la gravedad de tu sinusitis o la rinitis que tengas incluso si sólo es gripe puedes hacer los lavados pero si es crónico lo que tienes no puedes dejar los lavados en el caso de la rinitis crónica atrófica definitivamente no puedes dejar los lavados me encantaría poderles decir que se hace dos meses tres meses y ya todo muy bien pero no por eso si tienes una rinitis o una gripe sinusitis que está iniciando no lo dejes avanzar inicia ya con los lavados inicia ya con el uso de la aloe vera para que puedas detenerlo eliminarlo porque si llega a ser crónico eso sí va a estar complicado porque vas a tener que hacer los lavados nasales continuamente otra duda es a los cuántos días o semanas empieza a ser el efecto este tratamiento pues esto ya les respondí es inmediato los efectos son instantáneos después de la primera lavada otra duda es tengo rinitis atrófica y me hice la cirugía será que se puede hacer este tratamiento y por cuánto tiempo es y por cuánto tiempo pues cuando se hace la cirugía no significa que ya estás bien te ayuda a estar mejor por un tiempo es si te ayuda a estar mejor pero después regresan los síntomas y así que es muy recomendado siempre que hagas los lavados con sal otra pregunta es que si se recomienda la operación para eliminar la rinitis pues la verdad la rinitis no se elimina con la operación la operación te ayuda a tener una mejor calidad de vida por un tiempo pero después de dos o tres años todos los síntomas vuelven y en algunos casos si es cierto vuelven peor así que yo no lo recomendaría porque en el caso de la ocena o sea la rinitis crónica atrófica debido al desgaste de los cornetes los médicos tratan de reemplazarlos pero esto igual se desgasta así que lo mejor es descongestionar con los lavados salinos otra pregunta es que si duele realizarse los lavados salinos pues la verdad es que no una vez que ya tengas la práctica de hacerlo no duele otra duda es en vapor también servirá algunos son muy sensibles y pues si las vaporizaciones también funcionan pueden hacer vaporizaciones de manzanilla o también de eucalipto otra pregunta es puede ser la sal del himalaya pues si si es sal del himalaya está más que perfecto es más costosa que la sal en grano que la sal marina pero es súper buena si pueden comprar sal del himalaya háganlo otra duda es hola por cuánto tiempo se pueden hacer los lavados nasales si ya es crónico si ya es crónico los lavados nasales tienes que hacerlo continuamente esto se convierte en parte de tu vida y si alguien pues sabe de algo que nos pueda liberar de todo esto pues que lo deje en los comentarios pero por el momento en el caso de que sean crónicos pues si los lavados deben ser continuos otra pregunta es que si la sal procesada la sal que se compra en el súper si sirve esa sal pues la sal procesada no sirve para los lavados compren sal marina o la sal del himalaya que sea sal en grano sal no procesada esta es la que nosotros queremos porque éstas poseen los minerales que nosotros necesitamos y bueno otra pregunta es que si se puede usar en el embarazo durante el embarazo si se pueden realizar los lavados con sal marina no hay ningún problema porque solamente son lavados otra pregunta aquí nos dicen hola es normal que cuando me hago el lavado se aumente la mucosidad siento que me enfermo más me pone a doler los ojos y la cabeza una vez que me hago el lavado pues no aumenta la mucosidad lo que pasa es que lo limpia quizá por eso sientes que aumenta pero en realidad lo que está haciendo es sacándolo y tal vez deberías poner menos sal y asegurarte que el agua no esté fría ni caliente para que no te duela absolutamente nada a ver otra pregunta dice quizá sea muy tarde que vi tu vídeo pero si me pudieras decir por favor las gárgaras son con la misma solución de sal con agua tibia así es para hacer las gárgaras que esto sirve para prevenir o quitar el mal aliento se puede usar agua con sal también lo puedes hacer con bicarbonato de sodio está súper igual te va a funcionar agua con sal o agua con bicarbonato de sodio y háganse las gárgaras esto es para que no tengan mal aliento y esta pregunta es sobre la aloe vera a ver podrías explicar mejor lo de las gotas lo de las gotas se refiere al gel de la aloe vera en realidad si puede ser muy tedioso quitar el gel de la aloe vera y colocarte en las fosas nasales porque pues no es muy fácil no es líquido entonces lo que ustedes deberían hacer es cortar un trocito de aloe vera y hacer que caigan el gel directamente en sus fosas nasales yo había dicho que ustedes lo podían sacar en un frasquito pero algunos tal vez no tengan el cuidado necesario tal vez lo dejan abierto o expuesto tendría que estar en la refrigeradora pero si no van a tener el cuidado necesario lo mejor es que corten un trozo y dejen caer directamente en sus fosas nasales bueno otra pregunta es se saca el yodo antes si de preferencia déjenlo una noche en agua para que se quite todo el yodo y así lo puedan usar ya tranquilamente otra duda es cómo debería tomar el aloe vera para limpiar el colon y por cuánto tiempo pues para desintoxicarte o limpiar el colon pues deberías tomar en ayunas lo pueden hacer con papaya la papaya también es muy buena para la desintoxicación un trozo de aloe vera con un trozo de papaya lo licúan y se lo toman en ayunas háganlo continuamente es decir diario durante tres meses y después de este tiempo dejan descansar a su cuerpo y después de eso pueden retomarlo esporádicamente pero cada seis meses es recomendable que se hagan una desintoxicación profunda y el aloe vera con la papaya es muy bueno para que ustedes puedan desintoxicar su organismo otra pregunta es a ver necesito saber si al echarles en las fosas nasales hay que tragarlas o sólo dejarlas es aloe vera o sea si te lo tragas no pasa nada está bien espero haber resuelto las dudas que ustedes tenían y también muchos me preguntaron si cuando te haces los lavados el olor desagradable de la nariz se te quita pues si al mantener tus fosas nasales limpias descongestionadas eliminas el olor desagradable así que háganlo no tienen que vivir así si ustedes realizan los lavados van a estar normal súper bien no tienen que pasar por ningún momento desagradable bueno esto ha sido todo yo me despido hasta el próximo